Nadando Argentina abrió la preinscripción para el evento que busca realizar del 12 al 18 de agosto, competencia de natación sin neopreno. Tres de las cinco jornadas de competencia serían en el Calafate, en la zona de Punta Soberana, con el club náutico Lago Argentino como sede. Las mismas estarían intercaladas con una jornada en el glaciar Perito Moreno y otra frente al glaciar Pegasini, según promociona la organización en su página web. El evento se promociona como la única oportunidad para nadar frente a un glaciar argentino, buscando atraer el interés de nadadores de distintas partes del mundo donde se practica esta modalidad de la natación.